Es medianoche pero quiero lavar esta playera porque mañana vamos a ir por búsqueda de tesoro en toda la ciudad y en la noche vamos a jugar a los Hunger Games y es literalmente Hunger Games creo que no te matan de verdad pero es de que de nueve de la noche a una de la mañana entonces tienes que durar cuatro horas sin que te maten y viendo cómo sacas a los demás del juego entonces está oscuro y otra ropa negra para poder jugar de una manera más intensa. Vamos a lavar. Y qué creen pues no se alcanzó a sacar la playera creo que era un poquito obvio pero a Diego no se le ocurre y pues x no pasa nada porque todavía o sea puede venir así a la tarde esta es una búsqueda del tesoro puede jalar pero espero que ya se seque para la noche la dejé ahí tentidita y todo bien bonito entonces espero que se seque la playera para la noche ya la lavé en la tarde me la me di como a la una y media dos por todo eso que estuve haciendo y ya 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 a empezar este gran día Tiene un pizarrón afuera entonces si tienes quizás puedes pasar y rayarlo y escribir lo que quieres un poco más ASSISTÓN ¡Ciencias en español! ¡No, no, puedes decir que está hablando en inglés! ¡No, no es digamos que está hablando de inglés! ¡No le hagan caso! ¡Es malo! Si el equipo grande toma, yo no puedo. 3, 4, 5, 6, 1... I'm seen. Oh, ok, 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 I got it. Ready, let's go. This dream's gone when I close eyes Se ha terminado, fue demasiado cansado Y por toda la ciudad haciendo estos retos Pero estuvo muy 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 divertido Y ahorita es la nueva hora de la verdad Ver quienes han ganado y en que lugar quedó nuestro equipo Hay 11, para no mentirles hay 11 A ver en cual nos toca a nosotros Hemos quedado en quinto lugar, nos fue bien Digo, no fue lo mejor pero fue bien y divertido Ay, ando cansadísimo La verdad estuvo bien chido pero estoy cansado Ya no quiero hacer nada Pero bueno, la ventaja es que llegué a mi cuarto Y miren, encontrarse la cama tendida Los platos y sartén lavado Toallas nuevas La señora que se las da aquí es un amor Este, creo que me voy a tirar un poquillo de la cama Me voy a descansar un rato, ver videos Este, a ver si me puedo dormir unos 30 minutos, una hora Para después ir a los Inter Hunger Games Porque somos 1500 interns en la área de Bellevue y Redmond Y solo 400 van a poder jugar Entonces son los primeros 400 que llegan Los primeros 400 que juegan Entonces, pues esperemos lograrlo Estar en esos 400 Así que me voy a ir temprano Para poder lograr un lugar Dormí 30 minutos Y ahora si ya estoy listo Seguí rápido Y que mamá no luchan porque ya me tengo que ir Vamos a The Hunger Games Espero que todo salga bien Y que alcancemos el lugar Y nos divertamos mucho A ver que tal Mientras que nosotros hacemos una fila infernal De más de 300 personas en este momento Y esto se va a cerrar en 400 Espero que todavía la haga Allá se están divirtiendo bien padre Porque Hololens ya se va a chipear O sea que ya la van a sacar al mercado Entonces, que bien, se ve padre You go that way District 10, man Welcome Thank you Welcome to District 10 We're over there Number 10 is over there Awesome Thank you Distrito 10 Listos Para ganar ¿Por qué no? Por qué no? ¡Por qué no? ¡Por qué no! 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 ¿Cuántoscientos? Uno sobrevive. ¡Másgeu! ¡Suscríbete! Soy blanco, ok. Soy mexicano, no me mudes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabes? Yo también juego. ¿Estás fuera? ¿Estás fuera? ¡No! Ok, estoy fuera ahora. Fuera del juego, se ha terminado tres vidas perdidas. Hice dos kills, entonces me siento bien por haber matado dos personas. Este muslo no lo siento. Empezando me caí en el medio del campo. Me lastime feo, ya no puedo caminar bien. ¡Estoy muerto! ¡No manches! Entonces me siento feo y no puedo caminar bien. Ahí muere, a ver cómo termina este juego. ¡No! 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 Ya se terminó Me la pasé con ganas, fue muy divertido Qué buena experiencia, la verdad valió mucho la pena Todos los juegos, muy divertido Me la pasé toda, lo único malo fue esa querida que vieron al principio Realmente me lastimó Aquí lo que es el muslo, me duele súper fuerte No puedo caminar bien Ya no podía casi correr Te digo, qué lástima porque me pasó en el inicio del juego Ya no pude jugar tan a gusto como hubiera querido Como quiera estuvo muy divertido Y ahorita me voy a tomar un paracetamol y algo Porque realmente sí me duele mucho Y espero poder descansar con este dolor Pero bueno, creo que así pasa de repente y ni modo Ahorita hay que descansar para mañana intentar llegar al trabajo A la hora que sea Es la ventaja que aquí no tienen horarios Entonces si llego a las 11 Está bien para ellos Entonces Vamos a ver Como que ya no me quiero pasar tanto de lanza Entonces a ver Vamos a descansar pero bueno ya Se acabó Buen día Buen trabajo Microsoft Y que muera el Capitolio Jailin sabe una palabra en español y quiere decirla Chincar a tu madre Lo único que sabe decir, o sea No hay que decirle No hay que decirle No hay que decirle No hay que decirle No hay que decirle